Aprender y aceptar la diversidad Aprender y aceptar la diversidad Aprender y aceptar la diversidad Ahora, para cerrar, sí que me gustaría dos cositas. Una, que hagamos como una pasada de matidad por cada uno de los equipos, si alguien se dirige por favor, puede ser el número uno o el cuatro, que diga, o alguien, o dos de cada equipo, que diga qué ha aprendido o qué cosa creía que era de una manera y ha descubierto qué es de otra. Algo que se llevaba hoy, simplemente. Una cosa muy rápida, vamos a dar tres minutos para eso y en otros dos minutos os cuento otra cosa, ¿vale? Lo siento, pero esto del tiempo es brutal y terrible, pero no tenemos otra cosa, así que vamos a jugar con lo que tenemos. ¿Empezamos por aquí? Una cosita o dos. ¿Qué os lleváis? ¿Qué habéis descubierto? Que nunca había yo reflexionado sobre la importancia del valor del trabajo operativo en sí mismo, como un valor para enseñar a nuestros alumnos, que es muy importante. ¿Otra cosa diferente? Si es lo mismo lo que queremos decir, que no lo decimos. Volvería diciendo, que es posible a pesar de las dificultades que a priori se pueden solucionar, de tiempo, de no conocernos, de dificultades técnicas, de a pesar de todas las limitaciones, cuando hay voluntades tenemos que hacerlo sí o sí, se puede hacer. ¿Y otra cosita por aquí? Que es muy importante el trabajo operativo porque tiene las dos vertientes para el alumnado, el aprender y el enseñar las dos cosas, o sea, el hacer que los demás aprendan y el aprender uno mismo. ¿Y otra cosita por aquí? Nosotros hemos visto que es muy importante que se hagan los tres ámbitos de trabajo, tanto la tutoría como la paridad. Lo que es que se trabajen tutoriales indicadamente en la cooperativa, que en todas las áreas se utilicen y que además las clases tengan esa distribución. Y que luego los equipos pueden ser los equipos base y luego equipos que nosotros pongamos homogéneos para determinado tipo de actividad. Además de, en determinado momento, utilizar otras actividades que no tienen necesidad de actividad puntual. Bueno, pues tenemos dos minutos que vamos a conversar. Sería súper interesante, ¿verdad? Yo creo que lo más rico es el reloj de la prensa común, que es el reloj de la prensa, pero vamos a verlo. Entonces, los documentos que tenemos están en ese classroom, al cual esto está ya invitado. Y una última cosa, los tutores conocen ya el cuaderno de equipo, que tiene la pinta, Teresa, si tú lo quieres mostrar, que ese sería el de segundo y ese es el de primero. Es un nuevo de un poquito este año y no va a viajar, los alumnos lo van a dejar aquí, los delegados lo van a tener siempre, lo van a ir a ayudar y traer al próximo equipo. ¿Vale? Entonces, me voy a centrar, porque los tutores van a tener una sesión específica para hablar con José Luis o conmigo. Entonces, el diario de sesión, que es este, tiene diferentes colores y hay un código de colores al final en cada uno de los cuadernos. ¿Vale? Que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cada color es una materia. Ajá. Aquí sería para dos sesiones. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Pues cuando hagamos alguna estructura de trabajo cooperativo. Oye, ya, creo que una de las cosas que espero que nos llevemos hoy es que no le podamos decir a los niños. Venga, haz esto en grupo. Y eso no se hace, ¿no? Entonces, necesitamos algo, algo que se llama folio inspiratorio, que se llama rompecabezas, que se llama, tenéis un nombrecito raro, pero da igual cómo se llame. Lo interesante es que permita que todos están participando, porque si no participan, no hay aprendizaje. Eso es lo rico de esta metodología, ¿vale? Que todo el mundo tiene la oportunidad de aprender porque está participando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagamos alguna actividad de ese tipo, pues ahí vamos a poner, ¿vale? Aquí, escribiré, mirar al secretario la actividad que han hecho y con qué estrategia. Y se van a valorar ellos si la han hecho bien o no, siguiendo las instrucciones. Hoy, ningún equipo la ha hecho como yo he dicho. Ninguno solo. Pero no pasa nada. Mira la primera instrucción y eso va a pasar en la clase. O sea, es el folio y el amor y van a hacer lo que les da la gana. ¿Qué es lo que vosotros habéis hecho? Lo que os ha dado la gana. Cada uno ha hecho lo que ha aprendido. Eso lo vais a encontrar. Pero me ha fascinado tanto que es un proceso de aprendizaje. ¿Por qué es importante que sigan los pasos? Porque así es como nos aseguramos que de verdad van a participar todos. ¿Vale? Entonces, ellos se valoran. Ellos se ven en ese equipo amable. ¿Lo habéis dicho como? Yo estaba allí y sabéis que estaba haciendo igual a otro. Si veis todo siempre cuando los hemos ahí un 4, si no, mira, mi amor. Que ellos están hoy también que estén en un 4. ¿Vale? Entonces, ellos se les estoy ayudando para reflexionar. Y en la aportación individual ellos van a poner los nombres de cada uno de los miembros del equipo y se van a valorar de uno a cuatro. Bueno, los de primero y de segundo son bastante honestos sobre el número de uno. Si uno ha estado, bueno, que van a poner el ordenador o no ha sido algo que tenía que hacer, le van a poner un uno. Y al lado, se puede poner comentarios, porque se tribuje como negativo. ¿Vale? En el comentario. La idea es que nosotros controlemos esto también. Que de un cuando, pues, o bien entramos en la hojita, o nos miramos en clase, o ya ver qué tal. Y podemos, es un diagnóstico clarísimo de que esta pasada nunca va a poner en el equipo. O instantear una entrada, o la experiencia de una cuenta, hay que tener más posibilidades de marcha siempre de una mano para resolver los conflictos de la actualidad. O al tiempo que viene el software, el tutor, el cliente, todo junto, etc. Pero lo importante es tener la promoción. Saber qué es el pasamiento. ¿Vale? Y para ello es una medida de control. Vamos a tener la oportunidad, creo, de que los mismos alumnos del año pasado que usaron esto, van a ir a las clases de los niños del dinero para contarles cómo les fue a ellos. Y me gustaría que tuvieran la oportunidad de escucharles. Porque eso es súper entusiasmante. A ellos les ha ayudado a contar este control de decir cómo he estado yo hoy en la clase. Y después se va a dar, uno a cuatro, tiene que estar de acuerdo. No es el secretario que escribe, pues, un uno, pues, un tres. Se pone en la puerta. Ahí, por favor, se va a guardar los últimos cinco minutos, o un poquito más de la clase, y que los demás no recogen ni nada. Todos, aunque sea el secretario que tiene el boli, todos están rellenando el cuaderno del equipo. Porque es de todo. Y ahí se van a poner comentarios o evaluaciones que van a afectar a todos. Y de ahí nosotros vamos a extraer esa parte de actitud que significa el trabajo de equipo. ¿Vale? A ver, ¿el cuaderno? O sea, ¿le cojan primero a una y luego de la gente? Claro, los niños. Los delegados van a coger el cuaderno de consejería, se lo llevan en clase, reparten los tal, y al final de la mañana se lo van a llevar. Final de la mañana. Hasta la mañana. O sea, que vosotros tenéis que encontrar los cuadernos en la clase. Y cada uno. Gracias.